Hay personajes mitiquísimos en el universo de Tolkien, hay personajes icónicos, pero de entre todos ellos hay uno que sin duda destaca por encima de cualquier otro, ¿verdad? Por supuesto hablamos de Gollum. ¡Gracias por ver el video! Y no solo eso, sino que van a empezar ya a hacer películas a partir de los 26 y... bueno, vamos a leerlo, vamos a leerlo, porque vaya atraya tiene esto, ¿eh? En fin, la noticia ha venido acompañada de un primer título, Lord of the Rings, The Hunt of Gollum, lo que es la caza de Gollum. Aquí habla un poco de sus cosillas, pim pam, estoy muy ilusionado de volver a trabajar con el equipo de Nueva Zelanda, o sea, vienen con el puto Dream Team, sin duda alguna, ¿vale? Mi tesoro ha llegado al momento de una vez más aventurarme en lo desconocido que os he querido, amigos. Ahí está, viene con Mike, con Pam, el equipo de Warner Bros., Junta Beta Workshop, ¿vale? Pim pam, Nueva Zelanda, venga, venga, vengan aquí con el Dream Team que hizo la maravillosa trilogía del Señor de los Anillos. Los tres van a participar, Philippa Boyens, cuidado ahí también. Van con todo, van con todo, es que van con todo, ¿vale? Hablan de la War of the Rings, cuidado que se ve también este mismo año, este mismo año a los cines. Ahora tengo que volver a diciembre, en diciembre, ¿vale? Sí que creo que lo dijimos en su momento, ¿no? Me había olvidado. Etcétera, etcétera, etcétera. Ok, muy bien. Esta es la noticia, ¿no? La cosa es, cuando tú me hablas de personajes icónicos de la Tierra Media, sobre todo hablando de la trilogía de Peter Jackson, porque obviamente si hablamos de los libros, pues en los libros hay un montón de personajes más que, por temas de tiempo y de timing y de lo que sería la película o duración de la película, pues no pueden meterlos a todos. Pero, si demos en cuenta los personajes que aparecen en la trilogía de los anillos de Peter Jackson, sin duda nos vienen a la cabeza un montón de nombres, ¿no? Legolas, Aragorn, Gimli, yo que sé, Galadriel, Gandalf, Frodo, Sam, Pippin, Merry... Vale, hay un montón de personajes mitiquísimos, icónicos a más no poder. Y quizá, en una hipótesis lista, de los personajes, no es que fueran más o menos icónicos que los demás, pero sí que de los personajes que menos se acorde a la gente, precisamente, serían de Sméagol o la criatura Gollum, ¿verdad? Digamos que, no es que nos olvidáramos de ellos, porque como icónico, desde luego, es, ¿vale? Mi tesoro, o sea, es uno de los personajes más icónicos del universo de Tolkien, pero, al mismo tiempo, no sé si sería, digamos, el más idóneo para realizar obras basadas en él, ¿no? No obstante, también quiero puntualizar que en su momento, cuando estuvimos hablando del juego que estaban haciendo de la Tierra Media de Gollum, la verdad es que, a priori, es un personaje que tiene mucho que contar, si te das cuenta, ¿no? Porque Gollum ha vivido muchísimo, ha vivido muchos altibajos de todo tipo, de todos colores, ha viajado por toda la Tierra Media, creo que es de los personajes que más se han pateado la Tierra Media, sin duda alguna, y creo que eso puede jugar muy a su favor, porque al final es una película que se supone que va a estar basada en experiencias que ha vivido el propio personaje durante sus aventuras y sus quehaceres ahí por la Tierra Media, por diversos localizaciones, ¿no? Los palacios, en el palacio de Thranduil, por ejemplo, las minas de Moria, yo qué sé, es que ha estado en todos lados el amigo Gollum, ¿no? Entonces, yo creo que a eso puede jugar muchísimo a su favor, sobre todo para el apartado de localizaciones y de hechos que hayan podido ocurrir, porque siempre ha estado, quieras que no, atado al destino del anillo, ¿no? Entonces, que por cierto, estaba editando el vídeo y no me he dado cuenta de que no he dicho en qué va a estar, o sea, qué vamos a ver en la película o qué pienso que vamos a ver en la película, ¿no? Yo creo que el título habla por sí solo, ¿vale? La caza por Gollum, entonces yo creo que va a ser cuando básicamente está todo el mundo detrás de Gollum, porque se supone que él sabe dónde está el anillo o más bien quién lo tiene, yo creo que ya sabéis por dónde van los tiros, con lo cual intuyo que por ahí van a ir un poco los acontecimientos. Bueno, eso lo ha convertido en un personaje muy recurrente en las obras de Peter Jackson y también, por supuesto, en la obra original, ¿no? Entonces, por un lado, quizá si yo tuviera la potestad de elegir en qué personaje hacer mi película, mi primera película, además, porque dices, no, es que es la quinta, la sexta película, y dices, bueno, vale, como la de Ant-Man, por ejemplo, de Marvel, ¿no? Que no la vería ni de que esto, pero la cuestión, que... Es broma. La cuestión es esa, ¿no? Que quizá sea la sexta, la séptima película, dirías, vale, pues Gollum, hazme una peli de Gollum para completar un poco el resto, pero desde luego no sería la primera elección que tomaría yo, ¿no? Al igual que como pasó con el juego, que en este caso podría haber sido un gran juego, pero es que encima, además, fue el primer juego, creo que, desarrollado por Diadelic Games, y creo que fue el primero y el último, porque fue un puto desastre, ¿no? Si en duda alguna, creo que es uno de los peores juegos que se han hecho en la historia de los videojuegos, y eso es decir muchísimo, ¿vale? Entonces, claro, si hubiera salido un buen producto, dices, pues mira, pues me como las palabras y a tope pagar con Gollum aquí, a tope, ¿no? Team Gollum desde la beta. Entonces, claro, la cosa está ahí un poco en el aire. Se supone que es una buena noticia, y bueno, yo para mí creo que lo es, sinceramente. Han reunido a todo el Dream Team, repito. Voyance, han reventado con la edición de Peter Jackson de nuevo, New Line Cinema va a estar ahí, Warner Bros., a ver, sobre el papel, sin duda alguna, tiene muy buena pinta. Sobre el papel tiene muy buena pinta. Pero claro, la cosa es, si ahora del papel, pues ya lo convierten en algo real, ¿no? Porque sí que es verdad que Peter Jackson hizo la trilogía de esos anillos, pero también es verdad que Peter Jackson hizo la trilogía del Hobbit. Y pese a que después de que se lanzan Anillos de Poder, hemos podido comprobar que la trilogía del Hobbit es una obra maestra comparada con lo que se hizo con Anillos de Poder, como dijimos en el video anterior, pues sin duda da esperanzas, ¿no? Cuanto menos. Veremos a ver, veremos a ver qué tal, cómo va la cosa. Decidme en comentarios vosotros qué pensáis de todo el tema. A mí en lo particular no me desagrada, aunque creo que hay una cantidad ingente de personajes quizá no más ni menos icónicos que Gollum, pero sí mucho más interesantes que desarrollar, ¿no? Sobre todo hablando de la Tierra Media, ¿no? Es como el juego, no sé, es como que están haciendo una serie de decisiones, la gente que tiene los derechos de la Tierra Media, un poco extrañas, ¿no? En plan, me desarrollas un juego de Gollum, sale como el culo, volve. Oye, me desarrollas ahora, va a salir dentro de poco, no sé cuánto saldría, pero está en desarrollo un juego de Hobbits, de un farmeador, una especie de farming simulator, pero que eres un Hobbit, que dices tú, bueno, puede estar curioso, sí, pero cuando tú piensas en la Tierra Media, pues, bueno, te imaginas el abismo de Helm, ¿no? Por ejemplo, de grandes batallas, el asedio a Minas Tirith, la reconquista de Osgiliath, las reconquistas y las pérdidas, ¿no? De la ciudad, porque obviamente la propia ciudad, pues, no ha pasado por un buen momento. No sé, te imaginas cualquier situación, la Guerra del Norte, que podría ser una edición al mundo cinematográfico brutal, porque recordad que obviamente en el libro se narra mejor, ¿no? Pero en las películas de Peter Jackson, la Guerra del Anillo se centra muchísimo en el sur de la Tierra Media, ¿no? Lo que es Gondor, Rohan y Sengar como mucho más para arriba, ¿no? Y Mordor, por decirlo así, de grandes rasgos. Y en cambio, en la Guerra del Anillo, la Guerra que hubo por el Anillo, también había un gran conflicto al norte, con Erebor, las cuinas de hierro, la ciudad de valle, etc. Incluso los elfos, ¿no? Del Bosque Verde o del Bosque Negro, según como queráis llamarlo. Entonces, yo creo que hay muchísimo material del que tirar, ¿no? Con una cuerda, hay muchísimo material del que tirar como para que me decidas hacer una película ahora de Gollum, otra vez. Que ojalá, y ojalá sea un peliculón, y la iré a ver el día uno, o sea, la iré a ver de una, ¿no? Pero creo que se me entiende, ¿no? Cuando digo que quizá podrían haber escogido un montón de otros personajes, ¿no? Hay situaciones que narrar en una película. Pero bueno, a ver qué tal. Yo tengo esperanzas, sinceramente. Yo soy alguien muy positivo, generalmente. Aunque me llevo palos todo el rato, por supuesto. Pero generalmente suelo ser alguien positivo. Y siempre voy a pensar, de primera, siempre voy a pensar bien de todo. Entonces, a partir de ahora, cuando haya pasado ya un tiempo y nos vayamos a ver ya la película, pues veremos si nos llevamos un palo o nos llevamos una de las mejores alegrías de nuestra vida, por supuesto. Por el retorno de, como digo, el Dream Team. O sea, van con todo, sin duda alguna. Bueno, en fin, chavales, espero que os haya gustado el videito y no habrá sin duda en el siguiente. Hasta luego. Deu, 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 recordad. Un like se agradece un montón. Suscribiros para perderse un video como este en el futuro. Y comentadme en comentarios, valga la redundancia, que os ha parecido lo que es la noticia y la opinión, lo que hemos estado comentando en el video de hoy. Sin más, nos vemos el siguiente, chavales. Hasta luego, deu. Coño, que me quedé pillado. Deu. Deu, deu, chavales. Por Tolkien. Always. ¡Suscríbete al canal!